Muy bien amigos estamos de regreso aquí en la cochera y vamos a hablar hoy de la cereza del pastel del día El BMW 220 2015 Como me gusta este coche, me gusta el diseño Desde que BMW lo llamaba serie 1, me gusta Era la única versión del serie 1 que estéticamente me gustaba De manejo todos me gustan, pero estéticamente el coupé era el único que me gustaba Ahora ya se llama serie 2 porque BMW decidió llamar serie 2 a todos los coupés Y usar la nomenclatura non, los números nones para los hatchbacks, los sedanes, las SUVs, etc Todos los coupés, incluso las SUVs coupés como la X6 o la nueva X4 Ya son también en números nones El diseño cambia ahora para 2015, ya es la nueva generación Yo lo probé primero en Las Vegas, en el autódromo de allá Y si bien esta es digamos la versión de entrada del serie 2 Es decir el 220, es la versión más equipada del 220 si Pero no es el rápido, no es el 235, no es la bala de la generación Y sigo con muchas ganas de probar ese, la versión 235 Pero el 220 no es un coche malo para nada Porque bajo este cofre, largo para su tamaño, hay un motor muy bueno 4 cilindros, 2 litros con 184 caballos de fuerza y turbo Es decir, incluso a esta altitud cuando perdemos 16% de potencia En los coches que no son turbo, como por ejemplo el Accord y el Focus Con este turbo la potencia es neta, los 184 caballos son lo que realmente recibes Y están unidos, no una caja CVT afortunadamente, sino una automática de 8 velocidades Con el tradicional ya convertidor de torque Por dentro del coche muestra el mismo nivel de deportividad que vemos por afuera O sea, vemos afuera buenos rines ahí en una mezcla de gris con gris oscuro, con grafito Y adentro vemos estos asientos con muy buen soporte lateral Con memoria, para algunos casos ajustes eléctricos En este caso particular Un buen sistema de sonido firmado por Harman Kardon Incluso este asiento tiene ajuste para apoyo para el muslo O sea, aquí en viajes más largos sientes esta parte más apoyada Y viajas más a gusto con eso Un par de portavasos aquí El control iDrive que sigue siendo, sigue sin ser santo de mi devoción No es algo que realmente me encante Pero ahí está, ya tiene por lo menos algunos botones que facilita un poquito la vida Tienes quemacocos, afortunadamente también con la tela opaca para terminarlo Y lo que ya todos piden, por cierto no hablé del Accord La doble pantalla del Accord que tiene Pues este tiene una pero es una buena pantalla El área acondicionado digital, varias memorias para asientos, etc Aquí en la consola tienes una entrada auxiliar, una entrada USB También el estéreo por Bluetooth y mandos detrás del volante Lo mejor de este coche es por supuesto su manejo Como prácticamente todo BMW Con la tracción de las ruedas que Dios manda que sean, las traseras La dirección y las ruedas delanteras solo tienen la función de poner el coche hacia donde tiene que ir Pero alguien las empuja o lo empuja desde atrás que son las ruedas traseras Y eso hace toda la diferencia del mundo Porque principalmente al llegar a una curva con un coche de tracción trasera Tú tienes que mantener el coche acelerado Eso no significa acelerar a fondo Pero mantener la aceleración en el pedal Para que la rueda trasera siga girando Y con eso mantenga la tracción Al mantener la tracción tienes más posibilidades de mantener tu trayectoria Al contrario de la tracción delantera Lo que tienes que hacer es quitar tantito el pé, pisar el freno Pisas toquecito en el freno El coche manda su peso hacia adelante y mejora la tracción delantera Aquí tienes que acelerar Incluso porque el coche se levanta de adelante Manda el peso atrás Y ahí está la tracción Mantén el acelerado Y tienes más fuerza Y eso hace mucha diferencia O sea, eso hace con que en las curvas sea donde más disfrutas este coche Pero esta configuración de Coupé Al tener esta parte trasera recta Esto actúa como un sedán Como la cajuela de un sedán Entonces, ese temblor Ese nerviosismo que se sienten los hatchbacks Por ejemplo, como en el Focus Que no tiene esto En las rectas, este coche no Este funciona bien en rectas y en curvas Y prácticamente en donde sea Incluso aquí en ciudad Tienes un coche muy cómodo Y esa comodidad se debe En muy buena parte A los dos ajustes que puedes hacer Se tiene los ajustes de modo Sport Y modo económico Vas con él muy bien El motor se detiene cuando paras en los semáforos Llegas a un semáforo Se apaga el Start-Stop Y BMW Sigo creyendo Que la marca necesita Mejorar el sistema de Start-Stop Porque cuando arrancas El coche Lo arrancas de inmediato Y hay ahí la sensacioncita De temblor O sea, tiembla tantito el motor Antes de arrancar Cuando otras marcas lo hacen Con más suavidad Puedes apagar eso Presionas ese botoncito aquí Arriba del botón de encendido Y desconectas esa función Pero en general Es un coche Incluso cómodo Para la ciudad No te sientes Apretado Aquí No solo podemos Levantar esto Para entrar atrás Sino que Le picas ese botoncito Y el asiento de adelante Va a permitirte Un mejor ángulo De entrada Para el asiento trasero Aquí Dos personas Están más o menos bien Se fijan Yo no tengo mucho espacio Para cabeza Y otra persona va aquí Pero una tercera No puede sentarse por esto Simplemente Esto no te dejaría También esta consola Demasiada atrás No te dejaría El asiento ahora Está muy Muy para adelante Yo lo puse más para adelante Para quedar bien Lo normal sería Que anduviera aquí Y yo tendría apenas Espacio para piernas Pero Es un coupé Y en un coupé El que va adelante O el que compra un coche Con esas características No está exactamente Pensando En la comodidad De los que van atrás Es bueno Que tengas esa posibilidad Puedes subir Un par de amigos En una situación U otra Pero en general El que está ahí No piensa en eso Lo que piensa es En un coche bonito Y lo es En un coche divertido Y lo es En una buena marca Y ahí lo tienes En buena aceleración Y lo tienes 8.5 segundos De 0 a 100 En fin Es un gran coche Me encanta Me encantó Lo voy a disfrutar Lo disfruté mucho Y es otro de los que Me encantaría tenerlo El mismo tiempo Que lo tuve con el Focus Tres meses Desafortunadamente Solo tuvimos por una semana Y una semana Es lo que vamos a tener que esperar Hasta el siguiente programa De La Cochera Por lo pronto Les agradezco Mucho su atención Y nos vemos aquí entonces Gracias Save euro Save euro Safe Euro Refacciones Calidad, seguridad y confiabilidad Presentó